Esto es algo que no suelo hacer, pero me encantaría que cerraseis los ojos antes de escuchar la canción y que dejéis volar la imaginación. ¿Quién sabe? Quizás encontréis un recuerdo perdido o algo que os saque una simple sonrisa. Siempre es un placer. No hay mayor error que tratar de encontrar en alguien lo que otro te dio. Cada persona es un mundo y solo quiero viajar. Puedo parar una vez en cada estación y no cansarme de ver una sonrisa nueva por azar. Puedo quererte para siempre, pero no ser tuyo. Que ya nací sin alas, pero yo aprendí a volar. Estoy muy lejos de eso que llaman normalidad. Y si quieres volar conmigo, cógeme la mano y vas. A ver que no todo es pequeño desde arriba, que hay a quienes pisan cada día y se tienen que levantar. Coge mi mano y pon la otra en tu corazón. Sigue el ritmo de tus latidos y no pares, da igual la razón. Deja de soñar con el viaje de tu vida y haz tu vida un viaje que mañana es tarde para rectificar. Recuerda que las cicatrices no son más que tatuajes que hacen que no olvides algo que te choba atrás. Menudo error buscar en alguien lo que otro te dio. Perder un ticket a otra maravilla que quizás. Mañana por mucho que intentes no tengas opción y dime de qué vale arrepentirse de algo que no está. Quiero viajar por ti, por todos tus deseos, por tus miedos, por tus fantasías, por tu espalda, por tus besos. Quiero follar hasta mañana y si no puedo que se follen mis canciones cada rincón de tu cuerpo. Quiero viajar por cada uno de vosotros. Quiero viajar por cada una de vosotras. Quiero ver todos esos mundos que escondemos cuando el exterior no te deja sacar lo que te ahoga. Quiero viajar por cada uno de vosotros, quiero viajar por cada una de vosotras Quiero ver todos esos mundos que escondemos cuando el exterior no te deja sacar lo que te ahoga Menudo error buscar en alguien lo que otro te dio, perder un ticket a otra maravilla que quizás Mañana por mucho que intentes no tengas opción y dime de qué vale arrepentirse de algo que no está Quiero viajar por ti, por todos tus deseos, por tus miedos, por tus fantasías, por tu espalda, por tus besos Quiero follar hasta mañana y si no puedo que se follen mis canciones cada rincón de tu cuerpo No hay mayor error que tratar de encontrar en alguien lo que otro te dio, cada persona es un mundo y solo quiero viajar Puedo parar una vez en cada estación y no cansarme de ver una sonrisa nueva por azar Puedo parar una vez en cada estación y no cansarme de ver una sonrisa nueva por azar